¡Vamos allá! 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 ¡A ver! taking applications for all the children los muppet babies aquí salud ahí para mi hermano steven cuquito que acaba de hacer su mayor entrada cuquita aquí estamos en sesame place en disney world el animal más grande de Nueva York también está por ahí su VIP ahí fumando hookah ahorita nos tiramos de nuevo todo para el ruso recordando señores que el que estén en ese que dice nosotros ahorita estamos en Karo Café en Brooklyn estamos en Brooklyn después de aquí después de escuchar no lo saben si es verdad que tú me quieres déjame tu corazón desde mucho tiempo no te veía hace mucho tiempo no te veía te vuelve el amor yo te veía te vuelve el amor yo te tenía y oye bien yo te tenía y oye bien yo te tenía y oye bien oh combien no te veía yo te meto y Shield up tasting Gracial dicen y and ¡Gracias! ¡Gracias!